Un promedio de 15 mil turistas prevé se concentren durante los días de asueto en los destinos turísticos de Costa Maya. Para atender a esta provincia, visitantes, autores realizan mejoras en caminos, anunció William Calderón, alcalde de Majahual. Siempre se estima entre 10 y 15 mil gentes, pero también se mueven en toda la costa, lo que es la parte de Río Indio, Placer, Río Huach, Conterradura, Chahuachol, toda esa parte de la costa, que ya está parte habitada, ahí la gente llega y acampa también, pero el centro de todo el turismo es prácticamente Majahual, por los eventos que hay durante todos esos días. Mencionó que ya se trabaja para que los caminos de terracería, como es el que conecta Majahual con Río Indio, sean mejorados. Para esto, este fin de semana, una maquinaria empezará a raspar la carretera para atapar los hoyos. William Calderón mencionó que en el tramo de Majahual hasta Punta Herradura, ya concluyeron con la mejora del camino, y solo hace falta muy pocos kilómetros para mejorar los tramos que faltan, porque, por cierto, los empresarios locales están aportando el diésel y el material para hacer estos trabajos. Por último, dijo que en el tramo de la hotelería, el índice de estos momentos de reservaciones tan solo es un 80%, pero conforme se acerquen los días de la semana mayor, la ocupación de hoteles llegará a su máxima capacidad. Con imágenes de la Fernández, Manotivisión, Juan Juárez, Maus. ¡Gracias! ¡Gracias!